Gran super bailazo en honor a la Virgen de Guadalupe Este miércoles 13 de diciembre en el mercado de Zacatelco Tlaxcala Se presenta después de su gira por la Unión Americana La sensualidad de Techi y su grupo Aroma Arte 3, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo, esta no te perdonamos Grupo Aroma Amigas y rivales por un mal amor Brindemos por nosotras que lo perdone Dios Aroma Díganme que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Aroma Alternando la presencia de la sensación de Morelos Los Giles Tu chica de acero La incondicional Tu chica de acero La más servicial La que cumple tus cabellos sin protestar Y tan fiel como tu sombra sin más ni más Los Giles Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Y tan más quiéreme Y en mi hablar, tus besos van y vienen como alma Los Giles Si estoy llorando Si estoy sufriendo Evento totalmente gratuito Invita a la mayordomía dos mil diecisiete Bienvenidos a los eventos de calidad Star Espectáculos En mi apartamento De la mayordud Momentos Tienen a la mayordud Voy a property